Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días doctora. ¿Por qué vienes? Me está doliendo mucho una muela y la verdad quiero que me la saque. Bueno, vamos a examinarte. A ver, ¿cuál es? Uy, no, 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 no se mete la mano. Bien, sí, efectivamente hay que sacar esa pieza. Después usted tendrá que hacerse un implante de titanio óseo integrado. ¿Para qué es eso? Déjame lo busco. Ok, ya sé qué es eso, ya puede realizarme la excepción. Bueno, vamos. Listo. Muy bien, no puede estar escupiendo, tiene que tragarse su saliva, tome cosas frías el día de hoy. Oye, pero ponga atención señora. Bioseguridad, compromiso de vida. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.